Una juntada que hicimos en Villaguay con todos los clubes de la provincia, donde quedó marcado realmente un pedido de audiencia al gobernador y tres puntos fundamentales. Y el primero que es el tema de energético, donde abarca la luz y el gas. Bueno, para esto se hizo un pedido al gobernador, para el cual estamos esperando la audiencia todavía. Si bien el secretario de Deportes se interesó, estuvimos con él presente y manifestándole lo que habíamos resuelto en Villaguay. Pero bueno, pero mientras tanto seguimos trabajando. Tuvimos comunicación con Nación, Canenar Gas, justamente con un gerente de la comunidad que se llama así, que atiende a todo este sector. Y donde algunos clubes teníamos el beneficio del gas de un 30%. Bueno, algunos se cayeron a partir de este año y bueno, quedamos sin ese beneficio. Bueno, seguimos trabajando y hoy puntualmente nos dejaron un correo personal, porque hablamos con el secretario también, porque nos atendió con su equipo, y donde podemos comunicarnos directamente con él, en forma personal. Así que todo el club que tenga esta problemática de gas, y que no tenga el beneficio, que no tenga la reducción del 30%, sí lo va a poder hacer escribiendo. Así que a nosotros nos gustaría que entrara en la página nuestra, www.federaciondeclubes.com.ar Ahí van a tener el correo y toda la información necesaria para poder acceder. Una gran preocupación y además hoy tuvimos una reunión, bueno, no una reunión, sino una comunicación con la Secretaría de Deportes de la Nación, ahí con la parte legal, donde estuvimos trabajando por el tema de lo que es el gerenciamiento de los clubes, y ellos están trabajando en una... ¿Cómo de agramarla? ¿Cómo de llevarla adelante, no? Y estuvimos hablando sobre también de la tarifa eléctrica y la tarifa de gas. Bueno, también ellos están trabajando en un 40% en la reducción, que para todos los clubes del país, en ambos, en la reducción de la tarifa eléctrica y en el gas. Bueno, para esto nosotros les vamos a dar a conocer, entre mañana y pasado, cómo entrar, cómo ingresar, y cómo registrarse para tener este beneficio de Nación. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando en la provincia y a la espera de la audiencia con el gobernador para achicar esos costos que a nosotros nos resulta imposible con los tarifas. Imaginate que para la tarifa de luz aumentó un 400%. En la tarifa del gas, el 1000%. Así que eso lo tenemos bien registrado y se hace imposible. Cuando hablamos del gas, esto hace, el costo mayor lo tienen la que tienen pileta climatizada. Y la pileta climatizada, muchas veces, en algunas localidades, hay una sola. Y eso hace que nosotros, como buenos dirigentes que somos, como buenas personas de clubes, lo compartimos con las comunidades, porque no únicamente lo usan los socios, sino lo usan el municipio, las escuelas, la policía, es decir, la discapacidad, los abuelos. Es decir, que la mitad lo usan el otro sector. Y hoy que se nos está haciendo imposible sostener, bueno, ustedes en Crepo tienen el Club Cultural que le abrió una factura de 1.700.000. Y un club de barrio para sostener eso es imposible. Y eso que todavía no entró en la temporada, vamos a ver lo que va a ser la temporada que viene, va a ser también muy costoso. Y bueno, así que ellos van a poder acceder a este beneficio, ellos ya están trabajando en esto, no en esto puntualmente en acción de la Secretaría de Deportes, pero sí en lo de NRGAS. Así que estamos trabajando y dándoles todas las herramientas a los clubes para que puedan ingresar y acceder a este beneficio.